Por lo dominicano, el gobierno debe gestionar con carácter de urgencia la cantidad de pruebas necesarias para determinar el contagio del coronavirus. Se requiere tener disponibilidad en el país de dichas pruebas lo más rápido posible. Propongo activar a las delegaciones diplomáticas de la República Dominicana que los países que tengan la capacidad de producir esas pruebas, como por ejemplo China, Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos. Además, por supuesto, de disponer su correspondiente traslado a nuestro país. En las actuales circunstancias, el gobierno debe asumir el costo total de las pruebas de detección del coronavirus respecto de toda la población dominicana. La realización de esa prueba no puede ser un privilegio, sino un derecho para todo ciudadano dominicano que esté presentando síntomas de contagio. Ante la enfermedad y los riesgos a la salud, todos somos iguales. Por otra parte, urge que se socialice un protocolo claro de detección diagnóstico y seguimiento a personas sospechosas de contagio o contagiadas para que la población en general sepa a dónde acudir o qué hacer en caso de presentar síntomas. El momento es de unidad nacional para lograr superar esta crisis y una vez más demostrar la grandeza de nuestra nación.